red de emisoras afiliadas al circuito Unión Radio a nivel nacional, también a través de nuestra página web, que es la www.unionradio.net. En cualquier lugar del planeta donde tengan acceso a internet, entran en la www.unionradio.net, hallazen clic en el audio en vivo y pueden escuchar nuestro programa. De igual forma, lo pueden hacer si ustedes descargan la aplicación de Unión Radio, a la cual pueden tener acceso en su teléfono móvil celular. Con esta aplicación a solo un clic, también pueden escuchar todo el audio en vivo de Unión Radio, 24 horas al día, 365 días al año desde la comodidad de su propio teléfono celular. Otra manera de escucharnos es ingresando en el canal de YouTube de Unión Radio o en la plataforma de Mundo UR o también sintonizando el canal 980 de Simple TV. Así que como se dan cuenta son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa. En señal abierta si se encuentran en Venezuela o por internet, si están en cualquier otro lugar del planeta. De igual forma, les pongo la borde de mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme si lo desean por Instagram, Twitter, TikTok o Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es arroba maripiliach. Por allí, además de seguirme, me pueden escribir si lo desean, hacerme comentarios, sugerencias o también preguntas para nuestros entrevistados. Recuerden que eso es a través de Instagram, Twitter, TikTok o Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es arroba maripiliach. Y permítanme unos segundos de publicidad porque la Organización Mundial de la Salud recomienda que los hombres mayores de 30 años se realicen anualmente un chequeo médico preventivo para garantizar su salud. El Instituto Médico del Hombre, doctor José Terán Dávila, es el único lugar donde se atiende exclusivamente a hombres para realizarles en solo una mañana todos los estudios médicos preventivos. Anota el teléfono 0424-221-3134 y su cuenta Instagram arroba Instituto Médico Terán en solo una mañana un chequeo médico completo. Bueno, y vamos a comenzar con nuestro programa de hoy y vamos a arrancar con nuestra entrevista. La entrevista Los especialistas que analizan, opinan y explican Amigos, hoy tenemos como invitado en nuestro programa a José Brito, quien es candidato a la presidencia por el Partido Primero Venezuela, además de diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Los saludamos. Buenas tardes. José, bienvenido. Te saludamos. Feliz tarde, Maripili. Feliz bendecido día. Encantada de conversar contigo, José. Y bueno, quería que nos contaras en primer lugar, bueno, cuáles son tus aspiraciones con esta postulación que has realizado de tu nombre para la presidencia de la República. ¿No crees que son demasiados candidatos por el sector opositor y que esto dispersa los votos para poder eventualmente ganarle la presidencia al actual gobernante Nicolás Maduro? Yo, por el contrario, creo que le da un abanico de posibilidades a la comunidad, a la colectividad, para que pueda ser precisamente la gente, la Venezuela que está allá abajo, la Venezuela que pueda discernir Maripili, que pueda escarbar, que pueda procurar no un anti, porque creo que tenemos que salir de la antípoda del anti y del contra. Creo que esa antípoda nos ha hecho profundo daño porque la antípoda del anti y del contra nos ha llevado a ser rehenes de unos irresponsables, como hasta el presente, irresponsables de ambas cúpulas, tanto de la cúpula del gobierno como del sector opositor que tenía la hegemonía del movimiento opositor en Venezuela. Eso lo digo porque, en todo caso, allí prácticamente adolecía, había carencia de presentarle un proyecto al país. Nosotros, además, lo puedo decir con mucha franqueza, pero también con mucha humildad. Nosotros, la prioridad que le hemos dado a esto, no es decir, José Benito se presenta aquí porque yo soy anti tal cosa, o anti Maripili, o anti Pedro, anti Luis. No. Nosotros estamos haciendo un aporte, que el aporte es un plan, y es un plan, y lo hemos denominado el plan B. Y el plan B no se trata precisamente de poder, no se trata de estar en este plan, de estar presentando el tema de decirle a la gente, no, mira, que soy la segunda opción, ¿no? Se trata de una propuesta ante el país y decirle, por ejemplo, Maripili, nosotros estamos hablando que el tema sensible, lo que percibimos en la Venezuela que sufre, que padece. Yo estoy, por cierto, ahorita estoy en Anzuategui, en estado natal, por cierto, que ayer nació mi segunda nieta, y yo lo que percibo en la calle, lo que veo es que la gente está en modo sobrevivencia. Cada quien, yo no veo a nadie pendiente que si tal o cual, que si la diatriba entre los políticos, los problemas entre los políticos solo le interesan a los políticos. Ahora, la gente está aspirando que haya un nuevo rumbo en materia económica. Nosotros hemos presentado el plan B, y el plan B es hablar de economía humana. ¿Y qué es hablar de economía humana? Maripili, yo soy parlamentario, y cada vez que hay una presentación de una memoria y cuenta, o de una rendición de cuenta, o de la presentación de cualquier ministerio que tenga que ver con la finanza, yo escucho mucho el tema del índice de Gini. Hablo del crecimiento económico, que por cierto, dicho sea de paso, el Fondo Monetario Internacional habla que este año Venezuela tendrá un crecimiento económico por el orden del 5%. Incluso, Fede Cámara y otras instituciones hablan que puede ser de un 10 o un 12%. Como quiera que sea, de verdad, apuesto a que haya crecimiento económico y que sea sostenido. Pero la gran pregunta, cuando escucho lo de crecimiento económico y el índice de Gini, ¿cómo se traduce eso en el bolsillo de las venezolanas y los venezolanos? De eso se trata la economía humana, de dejar que sea la cifra lo importante y que sea el hombre y la mujer el referente, sea lo importante. Ahora, porque hay crecimiento económico, y ese crecimiento económico se traduce en el bolsillo de las venezolanas, los venezolanos. Maripil, nosotros estamos hablando, porque creo, por eso creo que lo importante, y no me preocupa en este momento, te lo confieso, si son 50, si son 100, si son 12 o son 13 candidatos. Porque lo primero que le dije el día que me fui a inscribir formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, le dije, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, sean garantes de ustedes que esta campaña sea utilitaria, sean garantes de ustedes que haya debates, para que el pueblo pueda contrastar. Inclusive, recientemente hice una propuesta, que la voy a profundizar, que haya debates martes y jueves, martes 7, y el jueves con 6 candidatos, o viceversa, 6 y 7, y que la gente pueda contrastar las ideas, repito, para salir del antípodo adelante y del contra. Yo quiero poner sobre la mesa el tema de las prestaciones sociales. ¿Quién las cobra? ¿Cuándo las cobra? ¿Cuándo una persona cobra? Y el que las cobra, eso no le alcanza ni siquiera para sacar a su familia. A una esquina de cualquier lugar de Venezuela, a comerse un poco de perros calientes. Esa es la gran verdad y ese es el drama. Ahora, las prestaciones como están hoy, pistas, hay que revisar su pertinencia, porque es la excusa para el público para seguir bonificándote el salario. Y para el privado, de no delengar lo que debes percibir, porque eso tiene incidencia sobre unas prestaciones sociales que jamás cobra. Ahora, ¿qué hacer con la seguridad social? Yo creo que el modelo noruego, el modelo de seguridad social al estilo noruego, un fondo soberano, es un modelo a imitar en Venezuela. Ahora, pero todo pasa, Martín, porque nosotros tenemos que comenzar a poner orden en casa. El tema petrolero, el plan B habla de la economía humana, habla también del sector petrolero. Tenemos que hacerlo, firmar. Y yo propongo que todos los que han presentado su nombre nos encontremos para debatir, discutir, analizar y posteriormente suscribir un acuerdo energético nacional que permita a Occidente y a Estados Unidos y a los que quieren comprarnos el petróleo. Es decir, nosotros somos suplidores confiables, por lo menos durante los próximos 30 años, y estamos suscribiendo. ¿Aló? ¿Aló? Amigos, estamos conversando con José Brito, quien es actualmente candidato a la presidencia de la República por el Partido Primero Venezuela. Él también es diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Y, bueno, lo estamos entrevistando con motivo de haber postulado su nombre para la presidencia de la República. Lamentablemente se cayó la llamada. Vamos a intentar retomar el contacto con el diputado y actual candidato José Brito para continuar esta entrevista con él. Bueno, y nos estaba comentando sobre todas estas actividades que está desarrollando y la propuesta que está haciendo en el medio de su postulación, de su candidatura. Por cierto, que les comento que las distintas organizaciones políticas y los distintos representantes de los candidatos se reunieron el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral para seleccionar la posición que están ocupando, que van a ocupar en el tarjetón electoral. Ya eso sucedió ayer y ya están decididas las posiciones. Creo que ya tenemos nuevamente a José Brito en línea. ¿Me escuchas, José? Perfecto, don Maripilli. Perfecto. Quería que me hablaras, José, en relación a si hay conversaciones y si tú específicamente estás participando en conversaciones con los otros sectores de la oposición para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en cuanto a una candidatura, yo no sé si llamarla unitaria, quizás esa no sea la palabra, pero por lo menos, al menos buscar la forma de que vayan juntos en alguna candidatura que pudiera eventualmente tener más chance. ¿Se están dando esas conversaciones? ¿No se están dando? ¿Existe esa posibilidad de que lleguen a un acuerdo de que algunos de los candidatos puedan renunciar a su candidatura a favor de otro de los candidatos que esté inscrito? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, claro que hay conversaciones, claro que ahí debe además privar de conciencia. Yo siempre lo he dicho, Maripilli, no sé si lo recuerdas, pero siempre lo he dicho, las veces que he tenido la oportunidad de participar en tu programa, yo no tengo complejo, y me disculpa, ni está pidiendo una ayudadita como aquella señora que decía, dame una ayudadita, ni tengo vocación suicida. Yo creo que hay que consultar, creo que ir al encuentro de la Venezuela profunda. Creo que más allá de lo que algunos, bueno, creen que no hay tiempo, sí hay tiempo para poder discernir, para que el pueblo pueda escuchar. Creo que lo importante es, por ejemplo, a mí me pareció interesante que los canales de televisión pudieran presentar por lo menos el discurso de inscripción de los distintos candidatos. Creo que la gente pudo por lo menos tener una campanada allí. Creo que deben darse debates, debates utilitarios. Y esos debates van a permitir también poder polarizar el ambiente como tal. Y el hecho de polarizar el ambiente, la gente comparará la propuesta, dirá, bueno, yo acompaño esta propuesta. Aquí no se trata de estar acompañando a tal o cual, porque tal o cual es el que presenta el más que requiere contra la actual. Porque además, el que requerismo y eso, ve dónde nos ha llevado. La irresponsabilidad, dónde nos ha llevado. Repito, aunque parezca, insista yo con esto, la antípoda del anti y del contra, ve dónde nos llevó. De no tener un plan para haberle dicho al país. Por ejemplo, si aquí se hubiese dejado, Maricuil, que todos hubiésemos participado en el proceso primario. Es más, lo hubiese llamado, hecho público, notoro y comunicacional, el que no hubiese participado entraba en estado de sospecha. Pero además de eso, de haber participado, que se hubiese hecho un reglamento en cuanto a qué hacer. No digo con las inhabilitaciones. Si el que ganaba el proceso no podía finalmente participar por X razón, bueno, podía hasta fallecer. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué hacer? No, no lo hubo, Maricuil. No lo hubo porque la antípoda del anti y el contra, lo que nos llevó fue a un salto al vacío, a un estado de irresponsabilidad. Porque es verdad que tenemos un gobierno muy malo, pero hemos tenido una oposición paupérrima, mala, los que han tenido la hegemonía del movimiento opositor en Venezuela. Si hay un gobierno malo, es porque hay una oposición mala. Y creo que hay que darle la posibilidad a Venezuela, darle la posibilidad al ciudadano común, al que anda en modo sobrevivencia, darle la oportunidad de que pueda escrutar, que pueda conocer, que pueda escarbar, que pueda escudriñar, que pueda analizar y que pueda comparar. Además, una esperanza. Yo creo que hay que darle la oportunidad a Venezuela. Ahí hay un abanico de opciones. Yo no voy a entrar que si esta o que si lo otro. Hay un abanico de opciones. Yo que sí, lo que digo es, bueno, parecemos el club de los búfalos mojados, ¿no? ¿Te acuerdas cómo pica tierra? Porque faltan mujeres allá, porque es la expresión de la sociedad. Bueno, pero que en todo caso, yo creo que tienen que privar un sentido de responsabilidad. Debemos todos ir al encuentro de la gente. Creo que eso, además, encampaña un país, busca una alternativa entre el país, sobre todo en un momento donde una de las cúpulas, me refiero a la cúpula gobernante, bueno, no atraviesa por un buen momento de popularidad. Y pudiéramos analizar el porqué y los porqué y pare de contar. Pero lo importante de todo es que se le presente una propuesta al país. Que podamos rescatar el sentido de la venezolanidad. Que podamos reencontrar a Venezuela, Maripini. ¿Cuántas madres, cuántos padres? No que ayer, no más bueno, fui abuelo por segunda vez. Bueno, sé lo que es que se te ponga un tarugo en la garganta. Y que, bueno, porque ves a un hijo, es por la pantalla de un teléfono celular. Bueno, el primer pensamiento de cualquier venezolano y venezolano que está afuera es que, bueno, se llama Venezuela. Pero también el primer pensamiento de todo padre y madre es que le toquen la puerta y cuando diga quién es, soy yo mamá, soy yo papá que volví. Pero para llegar ahí hay que arreglar la casa, hay que acomodar la casa, hay que acomodar las finanzas de la casa, hay que limpiar la casa. Bueno, de eso se trata. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo, yo he escuchado a algunos, por cierto, compañeros que han presentado legítimamente su nombre decir, pero por lo menos vamos a ponernos de acuerdo no en torno a un nombre, sino en torno a un proyecto, a un conjunto de ideas para salvar a Venezuela, para recuperar a Venezuela, que además es profundamente recuperable y que pueda tener crecimiento económico, pero un crecimiento económico que se traduzca en el bolsillo a los venezolanos y a los venezolanos, para que la gente pueda comprar al final lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Ahora, José, quería también que nos dijera cómo tú piensas llevar esta campaña presidencial de aquí al 28 de julio. ¿Piensas llegar hasta ese momento? ¿Cuáles serían tus propuestas principales? ¿Cuál es la actividad de campaña que tú tienes prevista? Bueno, yo hace mucho tiempo rompí el librito, Maripil, este librito tradicional del candidato, que compañero, no, yo de eso no, yo me voy al encuentro de la gente, a hablarle a la gente, a llevar un mensaje de esperanza a la gente, a presentar un proyecto, a presentar un plan. Nosotros tenemos un plan, y no es un plan improvisado, no es un plan hecho por cuatro líneas, porque, bueno, porque es requisito para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. No, ahí está un plan, divulgar el plan, hablar de la venezolanidad, hablar de economía humana, hablar del reencuentro de las venezolanas y los venezolanos, hablar del nuevo modelo en materia petrolera, de voltear la mirada hacia convertir a Venezuela un eje petroquímico de América Latina, la revisión de la pertinencia de las prestaciones sociales, el tema del fondo, el fondo de pensiones soberano, la seguridad social, y sobre todo que vaya acompañado de una ley de pensiones universales no contributivas, que son las pensiones para las amas de casa, sobre todo porque desde la cúpula del gobierno te dice, sí, pero nosotros tenemos amor mayor, sí, pero puede ser amor mayor, amor menor o nada de amor, si estás o no estás, bueno, militando o estás allí formando parte de la estructura. No, que sea un tema de Estado como tal y que no sea una coyuntura de un gobierno como tal. Creo que de eso se trata, hablar de la gente, hablarle con la total franqueza, hablar desde el corazón para la razón. Bueno, de eso se trata. Bueno, yo vengo de esas entrañas, de esa Venezuela profunda, donde hay monte, donde hay cadillo, donde hay pajapelúa, donde hay ala para atrás. Vengo de esas entrañas. En esas entrañas me entiendo con la gente, me entiendo con el pueblo, y por algo, bueno, José Brito, bueno, por algo cala allá abajo. Ahora, yo me voy a ese encuentro de la gente, pero te repito, yo no tengo vocación a suicida. Si en ese encuentro, bueno, José Brito, no es la persona que encarna un sentimiento de cambio, pero vale, bueno, José Brito tendrá que estar a la altura del momento histórico que vive el país. Ah, pero José Brito, encarna ese sentimiento. ¿José Brito representa un sentimiento de cambio en Venezuela? Bueno, no solamente que tengo el deseo, que tengo las ganas, que tengo la convicción, y que tengo la disposición, por supuesto, de ser un elemento importante, de ser un orfebre importante para lograr un cambio en paz en Venezuela, que es de lo que venimos hablando nosotros desde hace mucho tiempo, desde la rebelión de las regiones, un cambio en paz en Venezuela, y dejar la conducta sediciosa, irresponsable, anti-venezolanista, anti-patriótica, que hemos observado hasta el momento, que, bueno, hemos conocido, y es verdad que hemos tenido un mal gobierno, pero una mala oposición, inclusive, que ha conspirado hasta con su propia nación, bueno, por ejemplo, por poner el caso de esas perversas y nocivas sanciones, que terminaron de meter en terapia intensiva a un país que venía enfermo y muy mal manejado por la cúpula gobernante. Ahora, José, tú lo sabes bien que a ustedes los han acusado, y a ti específicamente como un candidato pro gobierno, un candidato que ha sido promovido por el gobierno de Nicolás Maduro para dividir el voto opositor. ¿Qué respondes tú? Aquí hay una nueva raza aria que hasta contigo se han metido, Maripili. ¿Qué cosas no dicen de ti? ¿Qué cosas no dicen de Pedro? ¿Qué cosas no dicen de Luis? Es que hay una suerte de raza aria, de raza que se cree superior, de puristas. Aquí todo el mundo habla. Además, yo no lo veo mal, Maripili. Todo el mundo habla con el gobierno. Bueno, en cualquier país, en cualquier país civilizado, en cualquier país donde las cosas tienen que funcionar, donde las instituciones del Estado tienen que funcionar, ¿cuál es el delito? Que los gobiernos hablen con los sectores que le son adversos, que son oposición. Lo que pasa es que aquí hay gente que entendieron que ser oposición en Venezuela representaba un gran negocio. Y cuando hubo una ruptura contra ese movimiento, además sedicioso, irresponsable, errático y fracasado, bueno, lo que hicieron fue vertir todo el dinero que recibían en laboratorios de guerra sucia. Por ejemplo, yo tengo que decirlo como dice la franqueza, yo siento mucha lástima y siento mucha vergüenza con el país cuando yo veo que en Panamá pagan laboratorios de guerra sucia que superan los 200 mil dólares mensuales. ¿Por qué esos 200 mil dólares mensuales no llegan, por ejemplo, a los sectores más depauperados de este país? Mira, y algunos yo los veo hoy día que dicen, bueno, estoy siendo víctima de una campaña. Bueno, ¿y cuántos tenemos años de siendo víctimas de campañas y misericordias como tal? La campaña que hoy tienen contra Rosales y contra Pedro y contra Luis. Mira, aquí son tan miserables que una señora que yo jamás en mi vida he conversado con ella, la profesora Elsa Castillo. La señora lo único que hizo fue decir, bueno, aquí está mi nombre, yo aspiro a ver si soy tomado en cuenta, bueno, de aspirar a la presidencia de la República. Hasta ese día, Elsa Castillo era una mujer valiente, luchadora, una negra de esas bases de Venezuela, docente, con un verbo encendido. No, a partir de ese momento era bandida, colaboracionista y cosas. Lo que pasa es que aquí hay un alacranismo internacional, unos alacranes internacionales que se han chuleado, no solamente los recursos de las instituciones del Estado, caso SIG como nómero, sino también los recursos de la comunidad internacional para vivir de eso, para chulear de eso, para haber hecho el movimiento opositor en Venezuela realmente su gran negocio. Y mientras, bueno, una estructura gobernante aquí, bueno, manteniéndose en el poder, enquistada en el poder y pretende seguir enquistado por unos cuantos años más. O sea, nosotros rebelarnos ante eso, sabíamos que nos venía cualquier adjetivación, cualquiera de las calificaciones. A mí eso no me quita el sueño. Tan no me quita el sueño, tú sabes, Maripilli, yo aspiré a la gobernación del Estado de Anzuategui, y no fui gobernador, bueno, no porque dividí, no fui gobernador por el sectarismo de esos grupos que no permitieron que quien estaba ganando las elecciones en el Estado de Anzuategui pudiera ser gobernador de ese Estado. Entonces, ¿quién divide a quién? ¿Quién colabora con quién? Son los mismos sectores que por muchos años, 2015, 2018, llamaron a la extensión. Entonces, ¿quién colabora con quién? Si vamos a hablar, a hacer un examen, yo creo que están bien raspados precisamente en ese examen. Ahora, en ese sentido, José, quería también que tú me dijeras, ¿tú consideras realmente que tú tienes oportunidad de ser presidente de este país frente a la realidad actual? Yo no estoy hablando de aquí a unos años. En este momento político, en la actual coyuntura política, con la psicografía de votantes que tenemos en Venezuela hoy en día, con el escenario político que tenemos hoy en día, ¿tú crees que realmente tienes oportunidad de ganar este proceso electoral? La misma pregunta me hacía la persona que es mi hermano de la vida, que tiene años, bueno, que acompañándome, que me decía, ¿y tú crees que tendrás oportunidad, por supuesto, de poder encarnar el sentimiento, por ejemplo, cuando pide la gobernación del Estado de Suárez y no fui gobernador? De broma. Como dicen, de bromita. Entonces, yo creo que eso es ser como, eso, disculpa, Maripilli, pero tengo que sea muy franco. Ese planteamiento, visto así o presentado así, luce como a una suerte de, 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 que pudiera decirte como, bueno, que esto está reservado a una élite, a un cifrinaje político, esto está reservado realmente a una élite, solo las élites, no, yo vine a romper contra las élites, yo vengo de esa Venezuela profunda, ah, que yo no soy de las élites de esos sectores políticos tradicionales, que son panas de años, que se repartieron la torta a un de años, que le pasaban el dedo a la torta, yo no soy de esas élites, ah, que soy de las nuevas generaciones, sí, soy de las nuevas generaciones, o sea, decir, no dentro de este contexto, pero cuál es el contexto, qué tiene otro que no tenga yo, yo soy tan venezolano como puedes ser tú, como puede ser cualquier otro, yo tengo tanta preparación como puedes tener tú, como puedes tener cualquier otro, yo tengo tanto deseo de cambio como tienes tú, como puedes tener otro, y tengo tanta posibilidad de ir a hablar de esa Venezuela, y lograr encontrarme como esa Venezuela, como puede ser otro, yo te pudiera decir ahorita, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Nicolás Maduro en este momento, representa la posibilidad de unificar y encontrar a un gran país, esa es la gran verdad, ahora, tenemos que corran, tenemos que hay un proyecto, que se presente un proyecto hasta el país, ahora, en dos meses, si quiere hacemos un nuevo programa, y podemos conversar sobre el particular. Bueno José, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, muchísimas gracias. Gracias. José Brito, diputado de la Asamblea Nacional, actualmente candidato a la presidencia de la república con quien estábamos conversando, permitando unos segundos de publicidad, este es un mensaje para las damas, las mujeres, tenemos la responsabilidad de cuidarnos y proteger a nuestras familias, por eso debemos garantizar que gozamos de buena salud, en el Instituto Médico de la Mujer Doctor José Terán Dávila, en una sola mañana, se te realizan un chequeo médico preventivo, anota el teléfono para pedir tu cita, 0424-222-3959, y su cuenta, Instagram, arroba, Instituto Médico Terán, en solo una mañana, un chequeo médico completo. Amigos, y en este momento está hablando el fiscal general de la república, Tarek William, nuestro compañero Harley Monseguileman se encuentra allá, y le damos el pase. Harley, adelante. Y acá, voy a mostrarle... ...quienes nos sintonizan hasta ahora, así es, estamos en la rueda de prensa del fiscal general, él ha dicho, entre otras cosas, que en la segunda fase de la trama PDVSA-Cripto, justamente está detenido, hace tan solo minutos detuvieron a Tarek El Aysami, ex ministro de petróleo, y también a el ex ministro de finanzas, vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Tres secuencias que vamos a ir mostrando poco a poco. ya está en manos de la justicia para ser procesado e imputado, repito, por gravísimos delitos por el Ministerio Público. Ahora, es importante en el marco de esta investigación expresar algunos detalles muy importantes. Recordemos que este caso concreto PDVSA-Cripto tuvo su desarrollo progresivo y secuencial hace apenas un año, marzo del año 2023. En este momento se logró detectar, desmembrar una red de altos funcionarios, muchos de ellos presidentes, supongas ustedes, filiales del Estado, quienes luego de ser detenidos, incluso desplanaron cómo usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras inundadas. Esto lo hicieron, tiene mucho que ver con la responsabilidad de este sujeto de la estación, en la asignación de carga de crudo a la Superintendencia Nacional de criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantía, y cumpliendo con la normativa de contratación de petróleo de Venezuela. Ahora, hay un móvil que yo tengo por responsabilidad, por ser nosotros, titular de la acción penal, de expresar el móvil, la manera, la forma, como estos sujetos se unieron para realizar esta actividad que yo pudiera calificarla de una de las más graves complicaciones económicas para implosionar de manera, yo diría, casi que total, no solamente la moneda venezolana.